Son las 10.03 minutos, tose la luz. Bueno, saludar a nuestra audiencia en este inicio de semana. Recuerden ustedes lo que siempre les decimos, que de lunes a viernes tienen que asociar la alimentación al trabajo, al deber, ingerir alimentos que contribuyan con su nutrición, no con el placer. Porque si viven pensando en el placer todo el día, van a contraer un gran problema de salud. No podemos vivir todos los días como si fuera domingo. Hay un blog de un tipo español que vive en Dubái que se llama dominguero, viviendo como si todos los días fueran domingo. No se puede vivir así. Eso es como vivir en alta todo el tiempo. Tenemos que asociar la alimentación al deber, a la responsabilidad, a la inteligencia de lunes a viernes. Marí, sábado y domingo y los días festivos, ustedes se dan sus alturas. Pero no se pueden dar unas alturas todos los días porque se van a enfermar. Y después son menos productivos y menos felices. Entonces, dicho esto, mira, Glauco González, mi amigo que está ahí, viene a hablar de la ley del proyecto de alquileres. Vamos a aprovecharlo. Glauco es un experto en temas inmobiliarios. Así es. Bueno, tres cosas. Primero voy a empezar con un comunicado que publica hoy el Ministerio de Hacienda con relación a las bancas de apuestas. O los juegos de azar es un tema que yo lo vinculo indisolublemente de la seguridad. No conozco un país que no sea radicalmente socialista, como el caso de Cuba, que no tenga juegos de azar. Pero creo que los extremos son malos y en la República Dominicana no hay juegos de azar. Hay una epidemia de juegos de azar. Hay una epidemia de bancas y de apuestas. Y el pueblo que le apuesta a la suerte más que a la educación, está condenado a su desarrollo. Está condenado al fracaso social. Y mi partido no puede hacer eso. Porque eso niega el bochismo. Entonces, como se había conocido primero lo que se planteó en el presupuesto y luego la resolución de principio de año, que decía que el Ministerio de Hacienda estaba de alguna manera estimulando los juegos de azar con esa resolución, que fueron las dos, la primera, la 05 del 19, y la segunda, la 06 del 19, que regulaban diversos aspectos del mercado de juegos de azar. Ellos publican un comunicado hoy que tiene 10 puntos. Vamos a ver si lo podemos resumir. Dice el Ministerio de Hacienda, ante las tergiversaciones y verdades a media, difundidas a raíz de la entrada en vigencia de las resoluciones 5 y 6 de 2019, que regulan el mercado de los juegos de azar, el Ministerio de Hacienda establece lo siguiente. Punto número uno, que tiene la firme determinación de impulsar un proceso transparente, técnico, legal y beneficioso para toda la sociedad, que ponga orden al negocio de los juegos. De la banca de lotería, dice. Dos, que el levantamiento de la prohibición de instalar nuevas bancas de lotería no conducirá al aumento del número de bancas, sino a la regularización y el efectivo control de las existentes. Tres, que la suspensión temporal de la restricción de los 200 metros lineales, dice que es una suspensión temporal, de los 200 metros lineales entre una banca de lotería y otra, responde a la necesidad de reconocer la realidad de negocio, que ya están localizados a menos de esa distancia entre sí y de sujetar sus operaciones al marco normativo vigente. Cuatro, que antes de las referidas resoluciones, no existía ninguna regulación que impidiera el establecimiento de una banca de lotería en la proximidad de escuelas públicas, colegios privados, estancia infantil, hospital, iglesia, debidamente incorporadas y sedes principales de los tres poderes del Estado. El Ministerio de Hacienda establece un precedente de resguardo a la sociedad en ese sentido. Cinco, que el Ministerio de Hacienda ha desarrollado una plataforma tecnológica, esto es importante, una plataforma tecnológica para la interconexión de la banca de lotería con un sistema central que garantiza la legitimidad de las operaciones para beneficio de todas las partes que participan en el mercado. Seis, que la interconexión con esta nueva plataforma tecnológica es de carácter obligatorio para quienes desean obtener y mantener el permiso de operación de una banca de lotería a fin de ajustarse a los requerimientos de transparencia. Bueno, después viene lo de la vinculada, cumplir con los requisitos de la ley de lavado para que puedan operar, que el que juegue su ticket va a ser avalado por Hacienda si esa banca está interconectada, está regulada y paga impuestos, que los dueños de banca también saldrán gananciosos con la entrada en funcionamiento de la nueva plataforma debido a que imposibilitará que desaprensivos falsifiquen ticket, que la regulación exige por parte del Ministerio de Hacienda llevar a cabo una debida diligencia antes de otorgar la licencia solicitada, que incluye ponderar al solicitante. Bueno, que en este esfuerzo sin precedentes para organizar un sector que históricamente ha funcionado de manera desordenada y con un significativo número de agentes operando fuera normativa, el objetivo es, dice Hacienda, regularizar la situación de todos los agentes del mercado para que los sucesivos actúen dentro del marco de legalidad. Eso desde el... Saludo a Antonio Espallá, que estaba visitándonos aquí en Cabina. Resguardándolo. Eso desde el punto de vista del mercado sería bien. Yo lo veo bien. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, eso es... Eso es terrible. Que el gobierno estimule los juegos de azar, eso es terrible. Eso es un contrasentido. Porque los juegos de azar están asociados a la adicción, a la violencia, al delito, a la inseguridad, al lavado de activos y sobre todo al debilitamiento y resquebrajamiento de la familia. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Además, le digo al gobierno y le digo al ministro de Hacienda, después de haberle leído su comunicado objetivamente, porque la posición nuestra no tiene que ver nada con eso, le digo al ministro de Hacienda, quieren dinero, apliquen la ley de tránsito, movilidad y transporte. El Estado gasta aproximadamente 30 mil millones. 30 mil millones en accidentes de tránsito. Si cumplen esa ley con el espíritu que se hizo en el Congreso, con el espíritu que se hizo en el Congreso, ese esfuerzo encabezado por Tobias Crepo, durante más de 10 años, si cumplen esa ley se van a ahorrar más de 20 mil millones de pesos. Ese ahorro de más de 20 mil millones de pesos es como 20 veces lo que deja la banca. Entonces, ahí está el dinero, no quieren, ahí tienen muchísimo dinero. Nada más tienen que cumplir con eficiencia y autoridad, la ley de tránsito, de transporte y movilidad. Entonces, por otro lado, estoy viendo ahí los decretos que emitió el presidente en el día de ayer, el decreto 71-19. Entonces, el primero, el artículo 1 de ese decreto, es el que designa al licenciado Antonio Peña Mirabal como ministro de Educación por la vacante que dejó Navarro. Para mí, excelente. Excelente decisión. Peña Mirabal, no es porque sea mi amigo personal, pero es una persona que no puede fallar. Claro. No puede fallar. Está íntegro. Está comprometido con valores éticos, morales, y está preparado. Sí, señor. Bueno, fue viceministro mucho tiempo. Y ahora estaba dirigiendo el programa Promesa de Cali. Muy bien lo estaba dirigiendo. Y ahí hay una garantía. Cuando yo vi ese primer decreto, yo dije, pero que Danilo está nombrando ahí una persona que no se presta disparate, porque educación es un monstruo que soporta cualquier plataforma, de lo que sea y para lo que sea. Pero, después que vi ese, que lo saludé muchísimo por las condiciones profesionales y personales de Peña Mirabal, entonces vi el de Enriquillo Mato, que sustituye a Peña Mirabal en Promesa de Cali, lo saludé también. Bien, y entonces después empecé a ver otro, hasta que llegué al de Roberto Salcedo. Digo, oye, ahí. A la puerca se lo va ahí. ¿Por qué? Porque usted del mundo sabe que el jefe de campaña de Roberto fue Fernando Fernández, uno de los opositores más viscerales y radicales que tiene Danilo ahora mismo. Entonces, de repente, Roberto pasa a formar parte del gobierno en sustitución de Franklin Almeida. ¿Tú estás oyendo? O sea, tú le estás quitando la pata, de alguna manera, ¿no? Le estás debilitando una ficha a Leónel que es Franklin, que publicó un tuit y dijo, qué bueno que Danilo me quitó, porque ya yo tengo tiempo para estar libre. No, porque él estaba con una pistola ahí. ¿Cabe que él iba... ¿Cabe que él iba con su tarjeta, no? ¿No lo coges? Al cajero. Era una pistola que él iba... Era con una pistola que lo llevaba mensualmente al cajero. ¿Ustedes públicos busquenlo ahí? Oye, yo lo que celebra esa destitución. Agradezco al presidente Danilo Medina... Dame una pistola que él iba a cobrar. Agradezco al presidente Danilo Medina haberme sustituido. Ahora estoy libre para dedicar tiempo a mi profesión de abogado sin compromisos de Estado y al proyecto Leónel Fernández 2020. Reitero las gracias, compañero. Y agregó... Eso dijo Marchena. Marchena dijo que él estaba muy fajado. Creo que Danilo Medina se confunde. Si es presionarme. Olvidó que no renuncio a mis posiciones. Él me puso sin pedírselo. Después de rechazarle dos cargos, a las recomendaciones sobre seguridad, no le ha hecho caso. Hizo bien en quitarme. Me doblego. Un abrazo, amigo. Bueno. Franklin Almeida. En sustitución de él... ¿Qué puede Franklin Almeida asesorar y que en seguridad? ¿Peor? En sustitución entonces de Almeida está Roberto Salcedo, ministro sin cartera para la seguridad ciudadana. Bueno. Habría que ver. Habría que ver ahí. Ojalá que no sea un puesto con el mismo nivel de influencia del de Franklin. Porque entonces eso a Roberto es lo que le quita el prestigio. Tienen que darle ahí la posibilidad de que haga algo. Yo no sé, pero algo. Bueno, va a cobrar. Sí, pero no lo necesita, no necesita eso. Todo el mundo no anda atrás de tres pesos en la sociedad. Entonces el prestigio vale más que dos o tres pesos. Entonces ahí tiene que ponerle funciones y si no, Roberto, que no acepte eso. Porque realmente... Y ya lo agradeció. Sí. Él lo agradeció ya. Ya sí, 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 él lo agradeció. Bueno. Pero tiene que llenar las expectativas del puesto porque de lo contrario su imagen se va a debilitar. Entonces, en sentido general, también estoy viendo... Yo pensé que era mi amigo A.O. Caraballo que habían designado en el FEDA a Juan Francisco Caraballo. Es un ingeniero agrónomo que va en sustitución de José Casimiro Ramos Calderón. Entonces, Miguel Mercedes, que es parte del equipo de seguridad de Danilo, sustituye a Francisco Peña Tabar en la lotería. Ese es un decreto político, igual que el de Franklin también. Así es. Es un decreto muy político electoral. Entonces, Pedro Mota, que estaba en el CEA, es sustituido por Miguel Pichirilo Maccabe. Pedro Mota va a la gobernación de San Pedro de Macorí. Milton Reyes queda designado en el Instituto Técnico Comunitario de San Luis, el ITC. Esa también tiene algo de política porque todo el mundo sabe los vínculos de esta gente con Leonel. Ahí estaba el doctor Víctor Hugo de Lancer que lo ponen como asesor del instituto. Eso será para que siga cobrando, nada más. De veras, no deberán aceptar eso. Y entonces, nada, esos son los puestos que el gobierno ha hecho. Yo digo que el decreto del presidente, del discurso del presidente, pasado mañana, es clave para entender si Danilo va a hacer un esfuerzo por modificar la constitución o por presentarse otra vez a buscar la presidencia. Yo creo que a él no le conviene eso. Lo digo con muchísimo respeto. Creo que hay escenarios que a Danilo le conviene más que forzar la institucionalidad para presentarse otra vez. Creo que debe observar todos los escenarios. Hay escenarios de mayor confianza, de mayor seguridad, de mayor prestigio, que no es insistir en otra reelección, pero hay a él. Él es un político más veterano que yo y sabrá lo que le conviene. Yo solamente digo que esta sociedad tiene otros códigos que son distintos a los que existían antes durante la Guerra Fría. Como digo también que Leónel no tiene nada, no ha mostrado nada nuevo en esta campaña. Nada nuevo. De modo que ninguno de ellos dos, para mí, deberían presentarse como candidato a las elecciones del 2020. Entonces, vamos a ver qué nos trae Danilo en el... Dime uno. Sácame uno. ¿Qué puede ser? No, yo no sé. Es que yo no... Ah, pero si tú estás anulando... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no me voy a presentar, pero mis propuestas mías son más modernas que las de ellos. Fue presente. Pero yo no me voy a presentar porque ellos tienen el control total. Pero tú estás anulando dos y uno. Yo lo estoy anulando... En tu partido. Pero oye, como yo lo estoy anulando, con argumentos. O el Danilo o el... Con argumentos. Dime uno. Yo te voy a decir una cosa. Esa propuesta que yo tengo de seguridad, en América Latina no hay una vaina así. No la hay. En ninguna parte del mundo. Pero yo no me quiero presentar. No hay así de ninguna parte del mundo. Porque Leonel y Danilo tienen... Es de miedo. Como no existiese hay pa' que tú tienes ahí antes de que se creara. Porque es eso. No, pero es... Esa es la misma filosofía. No, no es la misma, José. No, bueno. Punto. Ok. Entonces, para terminar, yo quiero que Jovita me ponga una... Algo que sucedió allí, el sábado, el 23 en Venezuela, en Cúcuta, en la zona fronteriza con Colombia, mientras se realizaba... Tiene que tener audio pa' que la gente lo entienda. Vamos a escucharlo. No flotó. Aquí está. En todo el pecho. Oriana Gutiérrez, de Barquisimeto, Estado Lara. Se dieron cuenta que estaba ayudando a una mujer desmayada debajo de un camión. Y mira, sí, aquí estoy. Yo no estoy tirando piedras, yo no estoy haciendo nada, yo estoy con una camisa de paz. Me dieron en todo el pecho, me tiraron a matar. Tuve suerte que no explotó. ¿Cómo es tu nombre? Oriana Gutiérrez. Yo soy de Barquisimeto, Estado Lara. Te entrevistamos esta mañana. Sí, me entrevistaron esta mañana y yo estaba tranquila, sin nada que ver con toda la paz del mundo. Aquí estoy. Mira, estaba ayudando a una mujer desmayada debajo de un camión. Bueno, ustedes saben que las venezolanas son símbolos de belleza en el mundo entero, ¿verdad? Oriana González de Barquisimeto. Esta joven estaba de voluntaria ayudando a las personas que sufrían desmayo por la cantidad de gente, por el calor, por lo que sea, y parece que en el pecho le dio una bomba lacrimógena. Pero resulta que ella mientras le explica a los periodistas se levanta el tichet y se le ve su cuerpo lindísimo, ¿no? Entonces, esto se ha hecho viral. La bomba no me da... No es... Es que no es... Es que no es vulgar eso. Eso no es vulgar porque ella no lo está haciendo de maldad. Eso es original y accidentado. Pero se ha hecho viral más que los discursos... Porque hay una manipulación. Oye, Melton. Más que los discursos, más que la canción y más que los artistas del Consejo. Cogieron eso. Entonces, eso es parte de lo que pasó el sábado en Venezuela. No se pudo entregar la ayuda. Guaidó está fuera de Venezuela y yo creo que si Guaidó entra a Venezuela otra vez después de violentar la prohibición de salir del régimen de Maduro, entonces, estaría dando una señal de autoridad y estaría mandando una señal de que Maduro no controla nada. Si Guaidó vuelve y entra a Venezuela, Maduro y su grupo pueden recoger su maleta. O apresarlo. O apresarlo. Entonces, también, como el discurso de Danilo, los días por venir van a marcar lo que va a pasar con el futuro de Venezuela. Cambio fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!